Una falla en el sector de Santa Eduviges de Páramo, que provoca un deslizamiento, tiene muy preocupados a los vecinos de este sector. Estas imágenes dejan muy clara la situación. Tal vez como pueden ver está la parte donde se está lavando el deslizamiento. Al fondo pueden ver una casa. Una zona que hasta el propio ministro de Transportes consideró como de emergencia. Una emergencia como el señor ministro lo llamó ya una emergencia. Hemos tenido suerte, suerte que no ha llovido como debería llover en los inviernos normales. Por eso nos ha aguantado ese paso, pero es una emergencia. Yo estoy preocupado, pasan muchos carros a diario, pasan buses con señores, pasan los maestros todos los días. Y eso es una emergencia que ahorita la estamos viendo más a nivel del gobierno. Pero esto tiene años de que nos hacen un bachecito ahí y estamos en esto todos los años. No le hemos dado una solución como se merece a eso. Pero además de conductores y personas que pasan por este punto, hay casas que las imágenes dejan claro que están en peligro. De hecho, detrás de la casa hay una grieta como de metro y medio. Y abajo, digamos, como al pie, donde pasa el caos de la quebrada. Ahí hay una, hay dos casas que Dios quiere que nunca pase. En el momento en que hay una bomba grande, reviente ahí, se llevan esas casas y están habitadas. Hay seres humanos viviendo, tenemos que tener eso muy presente. Hay tres, cuatro viviendas que necesitan ser reubicadas. Casi que de emergencia. Este es un asunto de años, que con el paso del tiempo se vino agravando. Que está en la ruta nacional antes de llegar a Santo Luis de Páramo. Es una finca, una finca bastante, bastante inclinada. Eso todos los años hemos, hemos tenido los problemas que tenemos ahora. Ella como que, como que es una roca por debajo y le revienta agua. Entonces siempre se está lavando y lavando. De hecho, el año pasado le hicieron un trabajo bastante grande, bastante grande, de la Comisión de Emergencias y aguantó el verano. El invierno no lo ha aguantado. Es algo nuevo, ¿verdad? Es un deslizamiento que tiene ya varios tiempos de estar, de estar activo en ese sector. Obviamente está afectando la ruta 335, que es una ruta nacional. Y en el transcurso del tiempo se ha ido corriendo la trocha, ¿verdad? Se ha ido pasando un poco más hacia arriba la ruta. Pero en este momento, este deslizamiento, la corona del deslizamiento ya alcanzó la ruta nacional. Eso significa que hay un momento en que la misma ruta presenta desniveles. Eso nos indica precisamente que el deslizamiento ya tiene una parte importante sobre la ruta. Un geólogo es el que podría dar detalles del comportamiento de este deslizamiento. Es un estudio detallado, ¿verdad? De la falla y el comportamiento, que es lo que más nos preocupa. La falla está ahí, el deslizamiento está ahí, pero el comportamiento es el que nos preocupa muchísimo. Para las autoridades, los vecinos tienen la potestad de cerrar el tránsito cuando sientan que el peligro es muy alto. Esa carretera tenemos que cerrarla y habilitar un paso por cualquier otro lado, pero algo firme, algo macizo, donde no expongamos la vida de los que pasamos por ahí siempre. Eso en cualquier momento se va con todo y se llevan los carros que vayan o se llevan los que aparezcan ahí. Eso es una bomba de tiempo. Una ruta alterna que hay que habilitarla y que esa ruta alterna, aunque no sea para sacar producción, es para una eventualidad. O sea, estamos hablando que la vida humana está por encima de cualquier producción agrícola y es sumamente importante. Si hubiera que meter una ambulancia allá y hay un paso que no reúne las condiciones, pues entonces tenemos otra ruta por donde meter esa ambulancia, etcétera, etcétera. Las autoridades dejan claro, ante todo, que la vida humana siempre estará por encima de cualquier situación. O sea, una alerta temprana de tal forma que ellos mismos puedan, inclusive si presenta algún grado de problema para la transitabilidad, ellos mismos tienen la capacidad de cerrarla, ¿verdad? Y no permitir que ninguna persona pase por la ruta. Si, digo y repito, si hay incremento de lluvias importantes, ¿verdad? Toda la comunidad tiene que saber que tiene que tener muchísimo cuidado, que es un momento inestable, que hay un espacio inestable. Un problema de años, pero que hay que ponerle cuidado para evitar que el tiempo sin acciones termine provocando una tragedia. Un problema de años, pero que hemos feito muchas veces para evitar que el tiempo sin current. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!